Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entretenernos un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Ven, empezamos Bueno, pues otro lunes más en el que como veis el vídeo llega un poquito más tarde de lo normal No es que haya estado trabajando este fin de semana, la verdad es que no, pero he tenido algunos compromisos sociales Y bueno, pues se me ha echado el tiempo encima y hoy lunes a primera hora de la mañana estoy grabando este vídeo Que voy a grabar rápido, voy a montar y os lo voy a subir en cuanto pueda para que lo tengáis a primera horita como siempre Un poco más tarde de lo normal, pero bueno, que tengáis vídeo Ya os comenté el otro día que se me estaba acabando el material, que tengo que buscar un poquito a ver que es lo que voy buscando para sacar los próximos vídeos Porque ya se me acabó el material, tanto de adrenalin, bueno, tengo algo por ahí todavía, tengo algo por ahí todavía guardado como modín Pero bueno, espero no tener que sacarlo Entonces, el otro día os comentaba que uno de los equipos extranjeros por el que yo siento cierta predilección es el Liverpool Lo veis aquí, aquí está la camiseta Me la podía haber puesto, pero es que la verdad que con esta camiseta ahora, vamos, quedo como una morcilla Totalmente embutido, la verdad que no me cabe ya, no me cabe ya, así que he preferido ponerla aquí Y no daros un espectáculo dantesco y yo con esta camiseta Así que bueno, pues el Liverpool es uno de los equipos extranjeros por el que he sentido predilecciones hace algunos años Y posiblemente porque ya os comenté, si había Alonso, pues cuando salió de la Real Sociedad se fue al Liverpool Un equipo por el que han pasado de más jugadores que, bueno, pues que siempre me han gustado Así que bueno, pues como el Liverpool es uno de esos equipos que me gustan Pues he ido recopilando a algunos jugadores, no muchos, yo creo que alguno más que del Milan posiblemente Porque del Milan el equipo que vimos el otro día, el equipo italiano Yo creo que del Liverpool voy a tener algo más, pero bueno, no son muchos, ya os lo digo Pero bueno, vamos a pasar a ver que cositas tengo del Liverpool Y a ver que os parece, desde luego hay algunos jugadores que igual algunos no recordáis Y que yo creo que son interesantes, eh Así que venga, vamos a ver que es lo que tengo en mi colección de ese equipo inglés Vamos a ello Bueno, pues ya veis como os dije que es el mismo álbum en el que el otro día veíamos la colección del Milan Es el mismo álbum en el que tengo varios equipos extranjeros Pero el primero de ellos es el equipo del que vamos a hablar hoy, eh Que es el Liverpool, ese equipo inglés Por el que bueno, pues siento cierta predilección Y que bueno, fijaros ahora, está ahí en semifinales de la Champions Y ya veremos a ver qué pasa con ese partido contra el Villarreal Porque tiene todas las opciones para pasar a la final, eh Bueno, empezamos con una cartita de Klopp, del entrenador El entrenador alemán Bueno, luego pasamos a una cartita de Top 101 Ya veis en la posición número 9, pues está el egipcio, Salah Salah, que la tenemos aquí En otra cartita especial de Machatax, de iconos internacionales Cartita, Superstar también, del egipcio Salah Un jugador que bueno, que durante un par de años ha estado ahí, eh En el candelero ahí, se hablaba mucho de él Y últimamente pues parece que ha desaparecido Y no se habla mucho, mucho, eh Aquí está en otra cartita también, de Top 101 Bueno Y otra cartita de la categoría de Hot Shots Pasamos al defensa, Robertson Cartita de más atrás también Junto con esta otra Robertson, el lateral del Liverpool Bueno Y pasamos a Wijnaldum Wijnaldum, ya sabéis, aquel jugador que se dijo que iba a fichar por el Barcelona Y al final pues se fue al Paris Saint Germain Aquí la tenéis en cartita Top 101 Que está en el número 56 Pasamos a esta Superstar de Machatax Y pasamos a Curtis Jones Una cartita de Rising Star, lo que sería una cartita de Rookie Bueno, de Curtis Jones Otra cartita de Curtis Jones Bueno, pasamos a International Icons Y está Keita Que lo tenemos también aquí en la carta básica de Machatax Para pasar al rápido delantero, eh Mané Lo tenemos aquí en cartita de Machatax Para pasar a la colección de 101 En la posición número 12, Mané Y aquí en la de Knockout Knockout de Xavier Mané Bueno Pasamos a Henderson Esta cartita también, de la 101 En la posición 29 Esta otra como capitán Capitán del Liverpool Y esta otra de Allrounder Del mismo jugador, del capitán Henderson Bueno, aquí tenemos una de la colección de Daviletti De Gerard Bueno, mítico jugador del Liverpool Fernando Torres El niño, ya sabéis, después del Atlético de Madrid Se fue al Liverpool Donde estuvo unos cuantos años Cartita de Octav de Alexander Arnold Bueno, aquí Hemos saltado de este lado A este y no me he dado cuenta Pero tenemos aquí una cartita de De Topps Crystal De Mané De esas cartas transparentes Una edición limitada también De Mané Y pasamos al defensa Loren Bueno Vamos a ver Tenemos aquí cartita de Topps 101 de Firmino En la posición 46 Un delantero que, bueno, a mí no me entusiasma La verdad, nunca me ha Ahí tenemos otra de De Mach-Attacks Super Squad Y aquí una básica Pasamos al brasileño Fabinho El central Bueno, medio centro Milner En este sticker Que tenemos aquí que queda un poco torcido en el álbum Bueno, ya lo pondremos bien Milner Y una básica De Mach-Attach Alexander Arnold Que lo habíamos visto anteriormente No sé por qué La tengo desordenada Bueno Y pasamos a Oxlade-Chamberlain También un extremo muy rápido Del que, bueno Se habló mucho durante un tiempo Y ahora estaba un poco Olvidado Bueno, cartita Goleadores de oro Golden Goalsconers Y tenemos a Origi Jugador muy rápido Para pasar a un jugador portugués que a mí me gusta mucho Diego J Diego J lo tenemos aquí en su cartita básica Tenemos aquí otra Action Highlights Conmemora un momento Pues no sé exactamente qué momento Conmemora Y de la Top 101 En la posición 86 Bueno, tenemos aquí a Sané Cartita Knockout Sakiri Que ya no está en el Liverpool Williams Bueno, pasamos aquí a un clásico Regnap Jamie Regnap Jugador Pues yo creo que este será Ah mira, del 98 Aquí lo pone Os iba a decir Del medio de los 90 Pues así finales de los 90 Lo mismo que Riedle Este creo que era alemán Bueno, otro clásico Jugador de hace unos años Como no El central Van Dyck Según dicen Uno de los mejores centrales Actualmente del fútbol En la posición número 5 En la colección de Top 101 Bueno Tenemos allá Matip Luego tenemos a Robertson En su carta básica Y si veis aquí Tenemos también la Paralel La Paralel Párpel Paralel La Paralela Púrpura De Andy Robertson O sea, tenemos las dos La básica Y la Paralel Bueno Pasamos a Este es Mark Wright Perdón que no lo leía bien Mark Wright Otro clásico Del Liverpool Del Liverpool Para pasar al español Tiago Alcántara El hermano de Rafinha Que está en la sociedad Sabéis Tiago Pues aquí está En la cartita De Top 101 La posición 21 Y esta Es la del sticker Que sacamos Pues el Vídeo que publicamos Hace unos días De la colección De stickers De la Premier Bueno pues Ya habéis visto Que bueno Que no son muchos Pero al final Hay unos cuantos En la colección Aquí del Del Liverpool Bueno ya habéis visto Que los jugadores Que tengo del Liverpool No son demasiados Pero bueno Hay una cantidad Yo creo que Que bueno pues Que poquito a poco He conseguido ir reuniendo Espero reunir más Pero que de momento Hacen mi pequeña Colección Del equipo inglés Al que ya os digo Que tengo simpatía Desde hace años Bueno Os tengo que decir Que esta semana La verdad que voy a andar Un poco liado de trabajo Si es verdad que la semana La tengo un poquito complicada Intentaré Intentaré que el miércoles Haya vídeo Pero posiblemente El viernes Tengo dudas De si voy a tener tiempo Para hacer vídeo Para el viernes Ya os digo Que el miércoles Lo voy a intentar Yo creo que casi Con total seguridad Podremos ver La segunda parte De ese paquete tan interesante Que me mandó Francisco Y que la otra vez Me dejó alucinado Pero el viernes No os prometo nada Intentaré que haya vídeo Pero no os prometo nada Que tengáis en cuenta Que si no hay vídeo Pues es eso Que ando un poco liado Por trabajo Y que no ha podido ser Que os haya gustado el vídeo Tengo que darle vueltas A ver si Bueno a ver Por qué material me decanto Para ir buscando material Para los siguientes vídeos Porque ya os digo Que me he quedado sin No tengo ningún intercambio En camino Y prácticamente Nada de material La he guardado Así que Tengo que darle alguna vuelta A ver A ver qué vídeos Vamos sacando Pero no os preocupéis Que habrá material Pues nada Si no estáis suscritos Pues lo de siempre Suscribiros Que estamos ahí Ya a punto de llegar Ya a los 400 Y nada Que ya os digo Que si no es el viernes El sábado Yo espero que se haya vídeo Así que Nos vemos en los días Con alguna otra cosita Venga Hasta pronto